Perdona que te haya asaltado así. Es que te tenía que saludar. Es que si no te saludaba, no hubiera dormido en un mes. Para. ¡Cállate! Vale, te veo a ti, me gusta. Estas muchas gracias a mi amor. ¿Qué? No sé cómo... ¿Vale? ¡Cállate! 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 Y tú lo que quieres es hacértela interesante para decirme cincuenta veces que no. Y que al final, pues... Acabe enamorándome de ti, ¿no? Ya no te veo como un ídolo, ¿vale? ante el que tengo que caer en mi vida. ¡Suéltame! ¡Que no quiero! ¡Suéltame en serio! ¡Cállate! 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 Pero a su hijo no se lo tiene en el biológico. Son tu padre. Sin una ocasión. Que les jagan.